Felicidades por este triunfo. Bueno, muchas, muchas gracias a todos ustedes, además, porque nos apoyaron, porque es un triunfo de todos. Todos somos y pusimos un granito de arena en estos 20 años, así que hoy estamos solamente declarando la victoria, pero una victoria colectiva y yo creo que una de las cosas más bonitas es que esta noche le estamos dando un regalo a la gente. Esta noche cantamos victoria y mañana temprano, cuando las personas estén viendo las noticias, espero que empiecen a sentir un poquito de alivio, para que puedan ir a recoger a sus niños en el futuro con una licencia, para que no sientan miedo, para que ya no tengan preocupaciones. Entonces, estamos alegres, contentos y ¿a qué más te puedo decir? ¿A quién le dedicas este triunfo hoy? Este triunfo, sin lugar a dudas, es para todas las personas que nos han compartido sus historias, nos han compartido sus dolores, sus tristezas y a la comunidad latina en general, porque ustedes son una gente, una comunidad trabajadora, una comunidad que gracias a ustedes, la economía de este país y este país es grande. ¿Qué se viene después de las licencias? Después de las licencias, obviamente, tenemos que tener una fiesta, pero tenemos que prepararnos, porque a partir del primero de octubre de este año, las personas van a poder aplicar para tener una licencia de conducir y, si usted quiere, una identificación oficial del Estado de Menezota. Tenemos seis meses para prepararnos y estamos organizando para tener clases, para que las personas se preparen y, cuando llegue el primero de octubre, tengan su cita hecha y estén listos. Es como una escuela, un curso intensivo de seis meses para estar preparados. No tenemos que esperar hasta el primero de octubre, tenemos que empezar nuestra educación vial ahorita, para que estemos listos el primero de octubre. Gracias por tu apoyo todos estos años, por estar siempre al pie del cañón y, de verdad, desde el fondo de mi corazón, felicidades. Sí, gracias. Y, pues, yo digo que todos somos parte de este trabajo, porque todos hacemos y ponemos un granito de arena hasta ustedes, los que informan, los que están acá con nosotros ayudándonos atrás, ¿verdad?, del escenario. Todos somos una parte de esta gran maquinaria. Así que, felicidades a todos. Ojalá que mañana, cuando usted despierte, le demos un poquito de alegría y ojalá que ese alivio que usted se merece se convierta y se transforme en una realidad en el futuro, cuando usted pueda enseñarnos y nos envíe su licencia de manejo. Gracias, Mariano. Felicidades. Gracias.